Oye, aquí, Diego, tú hablabas de grandes empresas que aplican toda esta serie de procesos, etcétera, pero a veces me parece que podría parecer que es muy, que no es asequible, que es difícil, que es caro. ¿Cómo se puede hacer de una manera más sencilla? Y sobre todo, háblanos un poquito hacia esas personas que todavía no se convencen o que lo ven como un gasto. Fíjate que, así como te comentaba que nuestra metodología ayuda a entender la madurez de la organización, el tamaño de la organización, el sector, la industria, evidente entendemos a qué mercado objetivo va dirigido y hay soluciones de todos los bolsillos. No es algo que para implementar tenga que ser muy caro. Hay soluciones muy sencillas, inclusive también con estas soluciones de Internet de las Cosas, fáciles de implementar, que no tienen mayor costo. Y no es un gasto, sino que es una inversión, porque justamente el que tú puedas comunicar a tus consumidores finales que tus productos están siguiendo un tema de sustentabilidad, que tú como empresa estás siendo consciente de la huella de carbono que estás generando, que no estás apoyando ni a temas del calentamiento global, ni deforestación, ni descongelamientos y todo lo que está pasando, te va a generar más lealtad del consumidor final. De hecho, la tecnología apoya directamente a la implementación de esas estrategias justamente para ayudar a las empresas a mantener la lealtad de su cliente final.